El malestar de la sociedad De todos los partidos y hasta incluyendo el propio Y ya está harta la sociedad de esto Yo le insisto al propio gabinete Y que allí lo hagan bajar a los secretarios Digo, a los directores Que seamos austeros O sea, puedes dar un gran servicio con austeridad Vamos a... bueno, las medidas se las debo, ¿verdad? Vamos a hacer algunas medidas Pero el tema central es Tampoco taparnos para que luego del sexenio Vengan los juicios Mejor vamos a prever Y desde ahorita, o sea, duro con ellos Yo estoy convencido que estoy Designando gente honesta Pero si a alguno se le antoja Hacerse rico rápido, pues con todo Mencionaba que hay muchos moches que se pueden Quitar o ahorrar Imagínate con moches de todo Mira, desde medicinas Mira, me he encontrado con hemodiálisis O sea, donde tenemos un problema De salud fuertísimo del riñón Hasta ahí hay moches O sea, es increíble donde no O sea, donde voltees Hay moches O sea, ya O sea, el sector más sensible es el de salud Como para que en todo lo que compres Haya moches ¿Cuánto se puede ahorrar en los moches que se daban anteriormente? Justamente el tema Es muy difícil cuantificar, ¿no? Porque hasta los propios proveedores O sea, te dicen Oye, y aquí me cobraban esto y aquí me esto Pues ahora pásenme lo de medicamentos Ahora pásenme lo de servicios O sea, es algo Como si lo vieran normal O sea, tanto el funcionario como el proveedor Como si vieran normal el tema de un porcentaje Para desviarlo O sea, y esto lo vamos a ir contando Poco a poco No creas que es tan fácil O sea, llegar y con tanto servicio que tiene el gobierno Tanta compra Tanta licitación Del tajo, ¿no? Poco a poco vamos a ir cerrando el camino Todo lo que se ahorren ahí se queda O sea, no es sencillo O sea, si hay un ahorro Si hay un ahorro en temas de corrupción O en temas de gasto operativo En el ICEA Se va a quedar para ahí O sea, tenemos un abasto O sea, en los centros de salud Del 48% de los medicamentos O sea, un 52% no se entrega En los hospitales de un 74%, un 26% no se entrega Entonces, ahí mismo O sea, no les vamos a jalar el recurso para algo especial Lo que también esto es una parte de motivar al secretario De que no es que ahorres para llevármelo a otro lado Si no ahorra Y ahí mismo se va a quedar en proyectos de tu propia secretaria ¿Mando? ¿Está ahí bajo los secretarios corruptos del año pasado? Eso ya está en la fiscalía Que es autónoma Eso ya está en el poder judicial Que es otro poder O sea, ya redució O sea, esos Los juicios y los cargos O sea, van a continuar Yo no tengo que meterme absolutamente en nada Están en otra instancia Y la otra instancia tendría que hacer su trabajo En base a la ley ¿Ya se metieron en esas denuncias? Ya está Todo lo que ya está El gobernador se ha publicado Los cuentos